¡Familia! ¡Familia! Capaz todavía no ha llegado O puede estar dormida ¡Familia! ¡Familia! No, Tere, ya, no tienes que gritar tanto, no estoy sorda ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran todos con esa cara? Ah, no, 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 si van a empezar otra vez con la misma cantaleta... ¿Se puede saber qué hace este hombre en esta casa? Solo quiero que me escuches, Charo Eh, yo no sabía nada, no lo había visto Estoy segura que tú tienes que ver algo, Teresa ¿Yo? ¿Entonces por qué llamaste a reunión familiar? Porque yo tenía algo muy urgente que comentarle a toda la familia Pero de repente irrumpió el platanazo y bueno, lo voy a contar otro día ¿Sabes qué? No te creo una sola palabra Tú has permitido que este hombre ingrese aquí Y estoy segura que solo tú Porque quiero pensar que ninguno de los demás aquí presente Está de acuerdo con que este hombre permanezca un segundo más aquí Pepe, Tito Doña Nelly, Joel, ven a permitir que se quede aquí Yo no soy quien para votar a nadie, Charo Yo tengo bodales Ya, pues Charito, tampoco está haciendo nada malo, ¿no? Claro, pues Charito, ni que fuéramos unos matones para votarlo por la pura, ¿no? Claro, pues Charito Mamita, si el platanazo quiere hablar, deberías escucharlo No puedo creer que permanezcan tan tranquilos después de lo que este sinvergüenza nos ha hecho a todos Pero lo hizo, por amor El fin justifica los medios Mi papá tiene razón, Charito Fue una mentira romántica No, nada justifica la mentira Solo te pido que me escuches, Charo Tú tienes razón y por eso eres perfecta Yo en cambio soy todo lo contrario Pero creo que hasta el ser más imperfecto del universo merece ser escuchado Está bien La verdad que preferiría que fuera en privado Te escucho